Sí, este es un tema ya antiguo, o sea, nosotros esto, siempre con toda obra de la administración anterior, mientras nosotros con, tanto como con Aloco o como con mi contadora Aloco, con Cristina Prato, todas las obras que se hicieron tenían una especie de artículo, digamos, de vale todo, que era el artículo tercero, entonces en todas las obras, el artículo tercero planteaba que se autorizaba al Poder Ejecutivo a contratar de la forma más conveniente y como mejor se le ocurriera al Poder Ejecutivo. Esta era una delegación de facultades que nosotros no se la aceptamos nunca porque está la ordenanza de presupuesto que habla de cómo tienen que ser las contrataciones por determinados montos, concurso de precios, licitaciones, y bueno, y todas las obras fueron con esa constante, el artículo tercero se delegaba, por eso es que las obras hechas durante ese periodo, que no entro a cuestionar si fueron buenas o fueron malas, nunca se supo su monto, nunca hubo un cartel en cada una de las obras esas que dijera el plazo de ejecución, el monto de contratación, el contratista, jamás estuvo eso y eso es una obligación del Estado y por lo tanto en esta puntual, el artículo tercero decía que se lo autorizaba a contratar. Y bueno, nosotros jamás, siempre aprobamos en general, aprobamos la obra, digamos, aprobamos la ordenanza, pero cuando llegaba el tratar en particular, o sea, artículo por artículo, siempre el artículo tercero nosotros nos opusimos y jamás se lo aprobamos, pero bueno, nos ganaban porque eran mayoría y quedaba así la delegación de facultades y el Ejecutivo.